Tiene su basura y no se lo da Para esta morena sabrosa y no lo se lo da Para esta morena sabrosa y no lo se lo da Ella se vuelve loca ¡Dame lo juro, mami! El dedo está rabioso Me queremos basura y no lo se lo da Para esta morena sabrosa Y cuando no lo se lo da Ella se vuelve loca Mami, ¿qué será lo que quieres decir?